Ahí, del que va a ir respirando, hasta que toquera, el humo. ¿Habéis fijado cuántas cosas hay en el cabello de bomberos? Sí. Ayer fue San Juan de Dios, que es el patrón de los bomberos y auxiliadores en general, y la asociación de bomberos de Leganés tuvo a bien ofrecer la posibilidad de esta jornada con niños, niños que ya estaban en el centro de día con diversas pruebas, y bueno, encantados y agradecidos de que los compañeros del 6 hayan querido, en su tiempo libre, venir a poner un granito de arena por el bien de los niños de la ciudad. Una jornada lúdica, nuestro objetivo era hacer pasar un día a agradar a los niños, contándoles también los peligros que pueda haber y cómo actuar en caso de incendio. También sirve para crear un vínculo con el Hospital Severo Ochoa y, bueno, futuras colaboraciones. Además que no solo la parte lúdica, que les han puesto unos vídeos y les han dado unos consejillos porque la prevención es muy importante y los niños deben saber qué hacer en caso de un siniestro así. Y, bueno, han aprendido porque alguno nos lo contaba, lo que había que hacer. Hemos desarrollado tres actividades principales, que ha sido un vídeo y una charla educativa con los niños, también, por supuesto, con los papás o los profesionales que han querido estar con nosotros. Después hemos hecho una pequeña exhibición de RAPEL, que es descenso por cuerdas por fachada, que es una cosa que puede suceder en una intervención real, y después un poco de generación de espuma, que se puede utilizar en incendios, sobre todo de líquidos inflamables. Esas han sido las tres principales actividades que hemos hecho hoy. Esto es una cosa puntual de la asociación, que nosotros como delegación, por supuesto que apoyamos, y la delegación sí realiza un programa de formación en colegios. ¿Cómo te llamas? Madre mía, qué guapa, Daniela. ¿Cómo te llamas? Lucía, Lucía. Madre mía, Lucía. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Nos he visto? Madre mía. Nosotros, por supuesto, uno de los objetivos de esta exhibición es devolver parte del cariño que siempre sentimos y del apoyo de la ciudadanía hacia un cuerpo como el de los bomberos, pues devolverles con actos como este, que sean gratificantes, que vean cómo estamos pendientes siempre de las mejores condiciones de trabajo y de seguridad para todos, y que sepan que pueden contar con nosotros en cualquier momento. ¡Papata! ¡Papata! ¡Papata!